Ni yo mismo lo creo Soy un sobreviviente Soy un milagro Soy un peinotudo Me voy a quedar en mi casa Pero mi pobre es el de los empresarios Me dijeron, meto ya los productores Ya pusimos la foto en la puerta Tenés que venir, meto Tu foto es la mejor No sé si vino la foto de la puerta Parezco San Espedito Si tocan la foto, hago milagros En serio, porque ya hice milagros Con la foto, imagínense que estoy blanco En esa foto, ni una ruga Impresionante, pero ahí es top Y bueno, cuando llegué No sé si ustedes se enteraron Tenía tres ojos mi cara ¿Vieron? No, no sé, no sé ¿Qué es verdad eso? En serio Tres ojos y dos los tenía acá Que cuando vi la ficha digo Ay, digo, dan la película de Néstor Kirchner Y yo me acordé que a Kirchner Le dejaron el ojo bueno Bueno, acá estoy Tuve un año intenso Un año donde trabajé En el bailando Donde todas las semanas Podés perder el trabajo Había una sola frase en mi cabeza Que me martillaba el cerebro Que decía Estás adentro Estás afuera Cinco meses así Estás adentro Estás afuera Era como estar secuestrado En la casa de gran hermano ¿Viste? Te juro hice de todo ahí Me metieron adentro de una bola de acero Que daba vuelta Parecía un hámster Ahí Después me tiraron al agua Me tuvieron que poner una escapada Si no me ahogaban el agua Después me metí el caño en el... Me caí Me caí Me rompí la cabeza Entré a la clínica Y me dieron dos puntos Me dieron más que Polino Por favor no me aplaudan mucho Porque no tengo tiempo tampoco Por eso entonces Si no me alcanza el tiempo que tengo Los espero a la salida Y les termino de contar todo En esos cinco meses en el bailando Estás adentro Estás afuera Me banqué el jurado Dos las tengo acá Las devoluciones del jurado Después ibas a la sentencia La sentencia La duela La duela La sentencia La sentencia Ibas a la mierda No sé qué Cinco meses Te juro que estaba transformado Cuando estás adentro Estás afuera Un día tuve una pesadilla Con Maradona Que me decía La tenés adentro La tenés afuera ¿Iba a terminar todo eso ahí? No Siguiendo la escandalosa Me llaman una tarde 17.55 Nunca me iba a olvidarme Y me dijeron Ven todo Dicen los productores Abre una botella de champán Vetejarlo con tu mujer Te pasa adentro De la obra Mi mujer no alcanzó A volver del chino Con la botella en la mano Y me dicen Las copas Digo Es que me acaban de decir Que estoy afuera De la obra Y eso se mezcló Con todo No estás adentro No estás afuera No estás afuera No estás afuera Y una noche Mi mujer me dice No estás adentro No estás afuera Y me decían Y me acaban con dos boluda Y me dicen No Si estás adentro No lo sé El día de hoy Miro para un lado Miro para el otro Y no hay nadie A los costados Estoy más solo Que la nata En 6, 7 y 8 No hay nada No hay nada No hay nada No sé Y todo esto ¿Sabés por qué? Porque la gente No habla No habla La única que habla En este país Es la presidenta Carajo Y como No es verdad No habla Nadie Nadie te mira A los ojos Todos miran Los teléfonos celulares Van caminando por la calle Se van llevando gente Por delante Van manejando Y mandando mensajitos Nadie Nadie Están en la casa Llegan a perder El teléfono de vista Y dan ¿Dónde lo deje? Viejas Hacen una llamada perdida A ver si lo encuentro Salen a la calle Si se hubieran olvidado El teléfono Son como Son como drogadictos En Estados Unidos De abstinencia Están No soy nadie No tengo el teléfono No me llaman nadie Hoy las peores cosas Te dicen por mensaje De texto Te la dejan tener Un son de voz O te dicen Te lo publiqué En el muro del Facebook ¿No te esperaste? Te mandé un guasaje Dame tu pin Dame tu pan Dame la pan Que te parió Hay que volver a las bases Querida gente Pero El dinero Recuperaron Me dijo Me dijo Mi mujer Te quiero escribir Una carta de amor Quiero ir al correo Y no sé si hay Correo No sé si hay Estampillas La muy moderna Me dijo Mandame un Twitter Los Twitter son 140 galateres No sé qué mierda Hace yo Pero tengo que escribir Muy poco Me dice ¿Cuántas palabras Necesitas para decirme Que me querés? ¿Qué sé yo? Ahora que estoy a Aquí le pregunto Bueno, hoy estoy Ahora que estoy Vayamos a comer Y me dice Dale No sé si se lo pregunto A ella O a Yúdica Te pudo Hemos perdido El idioma castellano Rico en expresiones Idiomáticas Y hay alguien docente Acá Lo va a entender Cualquier pelotude Que te pregunten Toda la gente Te dice Dale Venís Dale Vos Dale Y si es pendejo Te contesta Como mi hija Obvio Obvio Dale Y si no Te mandan un mensaje De techo Que dice O KTKM ¿Qué mierda Quiere decir eso? Quiero Con KTKM Se va con KTKM Pero la reparión Y todas estas cosas Querida gente Todas estas cosas Se llevan La pasión La señora Mira Tiene razón Yo mismo Me contesto Se llevo la pasión Querido Se llevo la pasión